El grupo del G7 de las siete potencias mundiales anuncia medidas a los países que apoyen a la potencia euroasiática. Mientras tanto, también se revela que ya fuerzas especiales occidentales se encuentran en territorio ucraniano y ya están presentes. Desde Moscú se lanza esta opinión. Estados Unidos y Reino Unido usan a miembros del G7 para sus propios intereses. Aunque obviamente las palabras que utilizan son cada día más fuertes contra aquellos que están tratando de derrotar a la nación rusa y desde el Kremlin se da a conocer esa postura que el G7 utiliza incluso a los propios países del G7. Y se trata nada menos que de Estados Unidos y del Reino Unido que son los que llevan la batuta en todo este escenario de control hegemónico global. G7 y la OTAN ya están en acción. Cada día se va perfilando una estrategia más clara de choque frontal con la nación rusa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos hoy miércoles 28 de febrero del 2024. Hay información muy importante, muy significativa que se está dando en las últimas horas. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 con 34 minutos. Ojalá nos puedas escribir desde donde nos ves, desde donde nos escuchas. Que puedas darnos un like, un me gusta, ayuda mucho, sobre todo compartir la información y que nos des tu punto de vista, tu opinión sobre esto que está ocurriendo. Vamos a iniciar con este dato. El G7, pues da a conocer esta determinación. Habrá medidas a los países que apoyan a la nación rusa. Los países del G7, las siete potencias del mundo, también tienen previsto limitar los ingresos de la potencia euroasiática por la venta de energía. Los países de este grupo, conocido así mundialmente como el Grupo de las Siete Potencias, el G7, seguirán tomando medidas contra las entidades de terceros países que presten apoyo material al presidente ruso. En el caso ucraniano, según un comunicado emitido tras una cumbre virtual de los líderes del grupo. Seguimos combatiendo en estrecha cooperación con terceros países cualquier intento de evadir y eludir nuestras sanciones y medidas de control de las exportaciones. Impondremos sanciones adicionales, empresas y particulares de terceros países que ayuden a la nación rusa a adquirir equipamiento bélico. Todo lo relacionado con el tema bélico, equipamiento y todo lo que pudiera necesitar la nación rusa. Así es como se informa a través de esta declaración conjunta. El comunicado también informa que pues hay una decisión sobre la intención de los países del G7 de presionar sobre los ingresos de la potencia euroasiática procedentes del sector energético. Seguiremos tomando medidas para limitar los futuros ingresos energéticos de la nación rusa. Seguiremos obstaculizando el desarrollo de futuros proyectos energéticos y perturbando su desarrollo de alternativas para el transporte de energía y otros servicios, se dice en el comunicado. La Unión Europea adoptó también ya, hay que recordar, el treceavo paquete de sanciones, el paquete número treste contra la nación rusa, incluyendo las compañías de terceros países que, según el Consejo Europeo, apoyan el complejo bélico industrial ruso. Entre ellas se encuentran compañías de la India, de Sri Lanka, del gigante asiático, de Serbia, de Kazajistán, Tailandia y Turquía. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció la introducción de nuevas restricciones. Habló de 500 nuevas sanciones contra la nación rusa a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca. El líder estadounidense manifestó también que se introducirán nuevas restricciones a las exportaciones de casi 100 entidades por brindar apoyo encubierto a la nación rusa en medio de este caso ucraniano. Hay que recordar que en una entrevista con Tucker Carlson, el presidente ruso, esta polémica entrevista al periodista de Estados Unidos, ahí el presidente ruso afirmó que a pesar de las sanciones, su país se ha convertido en la primera economía de Europa. Pues ha fracasado prácticamente esta estrategia de países de Occidente. El propio presidente ruso hizo hincapié en que las herramientas que Estados Unidos está utilizando no están funcionando y que la situación solo puede cambiar si las élites gobernantes occidentales lo entienden. Bueno, así está este escenario que ahora dan a conocer las siete potencias del mundo, el G7. Y algo que también está llamando mucho la atención, amigas y amigos, es este dato que da a conocer Financial Times y revela que fuerzas especiales occidentales ya están presentes en territorio ucraniano. Tropas de la alianza podrían llevar a cabo tareas limitadas como desminado, mantenimiento y reparación de sistemas de equipamiento, señalan algunas fuentes. Las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre esa posibilidad de enviar soldados de la OTAN a territorio ucraniano tuvieron como fin crear disuasión y ambigüedad hacia la nación rusa, ya que fuerzas especiales de Occidente ya están presentes en el territorio del país. Así lo declaró un funcionario de defensa europeo a Financial Times. Todo el mundo sabe que hay fuerzas especiales occidentales en territorio ucraniano, solo que no lo ha reconocido oficialmente, señaló la fuente bajo condición de anonimato. Por su parte, funcionarios franceses aclararon que Macron no propuso el despliegue de soldados en masa, sino que simplemente aclaró que la idea de la participación ha dejado de ser un tabú. Los informantes enfatizan que potencialmente los soldados de la alianza podrían realizar tareas limitadas, como por ejemplo, de desminado, mantenimiento y reparación de sistemas de equipamiento o de ayuda en asegurar las fronteras de otros países. Entonces, en ese contexto, el vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, expresó que no hay ninguna posibilidad de enviar soldados terrestres ahí, a la nación ucraniana. Así es como se fue generando varias reacciones un día después del anuncio de Macron. Incluso una serie de países, miembros de la OTAN y de la Unión Europea, entre ellos Eslovaquia, España, Reino Unido, Suecia, Polonia, Hungría e Italia, reaccionaron mostrando su rechazo a una injerencia directa en el caso ucraniano. Bueno, desde el Kremlin, el propio portavoz, Dmitry Peskov, advirtió, y es que le fue muy claro a esta postura, que en caso de que se envíen fuerzas extranjeras, será inevitable un choque directo entre la nación rusa y la OTAN. Algo que desencadenaría un escenario no deseado para todos los países en el mundo. Así está el panorama. Y algo interesante también, que vale la pena comentarte en este escenario, es que desde Moscú se da a conocer que el Reino Unido y Estados Unidos usan a miembros del G7, del Grupo de las Siete Potencias, como instrumentos para su línea, así lo definen, antirrusa. Aunque, bueno, tú estás leyendo aquí en pantalla, te voy a poner esta partecita, porque me parece muy interesante. Así es como desde Moscú se considera. Estás leyendo aquí, incluso lo voy a sombrear para que lo puedas leer, porque quiero evitar que nos vaya a censurar la plataforma, pero habló de esto, ¿no? Como instrumento útil para esta estrategia a nivel global por parte de Estados Unidos y Reino Unido a través del G7 y de instrumentos como la OTAN contra la nación rusa. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, dio a conocer que Washington y Londres utilizan a los representantes de Berlín, Tokio, París y Roma como títeres para apoyar su línea, pues, antirrusa. Según Zajarova, el G7 se ha convertido en el cuartel general de la coalición de Occidente. Así está esta postura, amigas y amigos, no sé qué opinión les genere a ustedes. Me parece, desde luego, muy interesante esto que da a conocer el gobierno ruso, que cada día, hay que decirlo, pues, han ido también subiendo, ¿no?, las declaraciones tanto de países de Occidente como del propio oso ruso y va dejando también muy clara ya esta evidencia de que no solo se trata del caso ucraniano. Detrás de todo esto hay toda una estrategia, todo un plan que tiene que ver con el control hegemónico global. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión, como siempre, es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y está feliz. Hasta la próxima. Sonríe, sonríe y está feliz.